¡Vaya que se movió la posición de portero en el fútbol mexicano! La pregunta entre tantos cambios de camiseta en el arco es quién se llevó al mejor portero. ¿Qué tal Cholos de Tijuana? Quien contará con los servicios de Jonathan Orozco, multicampeo con Monterrey y ex de Santos. Monterrey contrató a Hugo González, a quien la afición de Rayados no quiere, incluso le apodan el Manoshuangas. Lo del apodo lo tomo con... pues me da risa la verdad. En Toluca les mandaron con todo y moño desde Pumas a Alfredo Saldívar, vituperado hasta el cansancio por la afición felina. Y a Pumas llegó al experimentado Alfredo Talavera desde el infierno. ¿Quién entre Cholos, Monterrey, Toluca y Pumas se llevó al mejor portero? ¡Gracias!